Hago unos push-ups, no sé cómo decir eso. Sí, lagartijas. ¿Gartijas? Lagartijas. Como lizards. Lagartijas. Ok. Hola. Hola, Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Nick? Muy bien. Wow, me gusta tu sonrisa, es muy grande. Ay, gracias, también la tuya. Yo, gracias, gracias. Yo vivo en una ciudad que se llama Chetumal, está ubicada al sureste de México. Ok, wow. ¿Has estado en México? Sí, wow, tienes mucha energía, tienes muy buena onda. Y cuéntame, ¿has visitado México? Sí, sí, recién volví de Aguascalientes. Wow, ¿y qué tal? Me gustó, me gustó mucho. Nunca he ido a Aguascalientes, pero quiero ir, quiero ir. ¿Por qué nunca has ido? No sé, no sé qué pasa conmigo. Y cuéntame, Nate, ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Yo empecé en la preparatoria. Sí, en la preparatoria, muy bien. Sí, en la escuela, sí. Pero hace mucho tiempo que no estudio. Entonces, únicamente tomaste clase en la preparatoria, ¿y eso fue todo? Sí, ajá. Tengo estudiantes que tomaron clase en la secundaria o en la preparatoria, pero ellos me han dicho que necesitaron tomar más clases extras para tener un nivel bueno, pero tú hablas muy bien. Oh, ¿sí? Sí. Oh, gracias, gracias. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 24. Oh, eres muy joven. Tengo 21 años. Eres más joven. Ah, sí, sí. Hace año y medio terminé mi licenciatura. Licenciatura en enseñanza del inglés como lengua extranjera. ¡Wow! Qué felicidades. Y me gustan mucho los idiomas y la lingüística. Y a ti, ¿qué estudias o qué te gusta? Estudio marketing. Oh, mercadotecnia. Ajá. Sí, mercadotecnia. Y cuéntame, Nate, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta viajar, me gusta jugar al baloncesto. Oh, a mí también. Oh, ¿sí? Sí. Chocolad. Chocolad. Yo estaba en el equipo universitario de mi escuela. Oh, wow. Pero soy muy pequeña, entonces se hacía lo que se fue. ¿Cuánto midas? Mido 1.61. ¿Cuánto es en pies, sabes? Tengo idea. Ok, yo tampoco. ¿Has escuchado la canción Chapada de mi amor? No, ¿de quién es? Creo que es de Ramón Bravos del norte. Ah, ¿es una canción norteña? Creo que sí. Es vieja. Veo algunas obras de arte. ¿Son tuyas? Mi papá hizo esa. Esta hice. Oh, ¿hiciste esa? Sí, con mis amigos, no más. Personas también me dicen que yo soy una obra. No, no te traes. Ok, hoy, quiero enseñarte la canción. ¿Lista? Sí, por favor. Ok, ok, ok. ¿La has escuchado, no? Nunca. Me gustan canciones del norte de México por el acordeón. Por la influencia del Caribe, tenemos canciones muy caribeñas. Cumbia. Que es la canción de mi ciudad. Ajá. La atarraya se llama. Track. Oh. Como ese tipo de ritmo. Sí, muy como caribeño. ¿Cómo se llama tu ciudad? Quiero buscar... Chetumal. Ok, Chetumal, ok. Es una ciudad de aproximadamente 150,000 habitantes. Es una ciudad pequeña. Ok, ya. Ok, eso sí estás en la costa. Cuando hablo como y no estoy pensando mucho, es peor mi acento, pero no sé. ¿Sabes? Yo antes tenía también este prejuicio del acento. Quería sonar más fluida, más natural. Pero luego me di cuenta, llevo una clase en la universidad que era una clase de sociolingüística. Dentro de esta ciencia, dicen que tu acento está bien, porque es como un registro de tu identidad. ¿De dónde vienes? Eso quiere decir que tener un acento dice que hablamos más de un idioma. Entonces, con eso ya tenemos ventaja. Venga, eso sí es cierto. Está súper bien. Oh, thank you. You're so nice. Why are you the nicest person ever? What the heck? ¿Cómo es un día en tu rutina, Nate? ¿Cómo es un día en tu rutina? ¿Qué haces? Eres muy preparada, se nota. Claro. Me levanto, me lavo la cara, me lavo los dientes, hago unos push-ups. No sé cómo decir eso. Sí, lagartijas. ¿Gartijas? Lagartijas. Como lizards. Lagartijas. Ok, sí, entonces hago lagartijas y luego medito un poco. Después hago lo que quiero. Sí, ya no tienes clase, ¿verdad? Ya no, gracias a Dios. ¿Tienes planes para estas vacaciones de verano? Voy a Disneyland con mi novia. Voy con mi novia porque es su cumpleaños. También le compré un libro de fotos. Ella que estudia. Ella no estudia, ella trabaja. En un almacén. Gana más que yo. ¿Utilizas groserías o no? No te gusta hacer eso. ¡Claro! Ok. Pero cuando estoy muy enojada, cuando estoy jugando Overwatch. Ok, wow, que juegas los videojuegos. Ok, no mames. Creo que mi acento es mejor cuando leo. Ok, ¿quieres leer ahorita? Sí, sí. Ok, mira, te voy a este párrafo. Ok. Es una leyenda famosa, es un cuento famoso de dos volcanes. ¿Tonatiu? Sí, Donatiu. Donatiu. El dios Sol vivía con su familia en el cielo, ahí donde no se conocía la oscuridad ni la angustia. Pasaban el tiempo juntos, recorrían un cielo y otro. Pero los dioses les prohibieron ir más allá del cielo. ¡Uh, lees muy bien! ¿Sí? ¡Wow, sí! ¿Quieres leer un poco más? Ok, está bien. Los enamorados conocían el firmamento. La curiosidad por saber que había abajo el cielo hizo que descendieran a conocer la tierra. Estoy muy sorprendida de tu lectura. ¿Ah, sí? Tienes muy, muy, muy buena manera de leer. ¡Oh, gracias! ¿Puedo pasar por un mexicano? Sí, definitivamente. ¿Pasarías como estas personas que dan la voz para audiolibros? ¡Oh! Voy a usar mi acento más mexicano. Voy a tratar. Tengo que enfocarme mucho. Cuando leo, ¿sabes? Estoy muy enfocado. ¡Español perfecto! Comenzando ya. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no? Este, ok. De hecho, como hace dos días fui a un changarro. Como un puesto de changarro de comida, ¿no? Ok, fuimos a un changarrito en la calle. De tacos y todo eso. Y estaba hablando con el hombre y me dice. Oh, ¿te puedo poner tacos de pastor o algo así? Y dije, ah, no, no puedo porque soy vegetariano. Y me dice, ah, pero ¿te puedo dar unos tacos de papa? Y le dije, sale pues. ¡Jalo! Pero sonaste muy bien. Ok. De verdad. Me gusta recibir cumplidos. No te creas. Sí, es bueno. Nos alienta mucho. Y más cuando es algo que estás aprendiendo. Cuando hablaba inglés y me decían. Uy, ya hablas muy bien inglés. Me sentía como un pavo real. Ajá. No sé. No, pero sí lo hablas bien. Gracias. Pero tú también hablas muy bien español. Pero tú mejor en inglés. No, no es cierto. Hablamos igual. Ok. Chocla. Bye. Tengo que confesarte algo. Ya llevo como siete años. Yo soy youtubero. Creo videos en YouTube. Y creo videos chistosos. Es que es mi meta crear videos en español para inspirar a los demás que aprendan otro idioma. Y también creo videos hablando con profesores. Y pensé que sería interesante como hablar como con un acento peor al comienzo y ya después hablar como más. Pero no me escuchaste mal. Creo que realmente eres una de las personas más amables que he conocido en mi vida. En serio. Eres tan amable. No sé. Creo que. Ey, pero diviértete con Overwatch. No te enojes demasiado. No digas bolserías. No, no. Me las digo a mí mismo. No se las voy a compartir. Ah, ok, ok. Está bien. Así mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Nos vemos. Cuídate mucho. Nos vemos igual, Sandy. Adiós. Cuídate. 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 Cuídate.